Vamos a ir entonces, lo primero, vamos a ir a averiguar apartamentos Tenemos por aquí a este parcero que le habíamos comentado del trabajo Así que voy a llamar a Martín y a ver si podemos meter a este pelado Que es como de confianza el del 19, a ver qué tal Por dos, parche, yo creo que le está dando a todo el mundo ¿Qué pasa Martincito? Feliz año mi hermano, ¿cómo va? Qué gusto, hermano, escucharlo Igualmente, ¿hoy no me van a coger y a sentarme en una silla a dispararme o algo, no? Venga hermano, algo así ¿Cómo que algo así? Cuente a ver Algo así, no, si viera la que me pasó ayer hermano Por culpa de usted ¿Cómo que por qué? ¿Yo qué hice siniestro? No, 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 a ver qué pasó No, 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 dale, cuento, dale, cuento rápidamente Resulta que Oscar se metió un problema hermano Andaba con Terry y yo por ayudarles le atravesé la camioneta a la policía Me paró la policía hermano y pues yo no tenía nada encima Yo dije, no, pues estoy limpio, ¿cierto? Sí Y si acuerda usted a la camioneta que yo le presté hermano Usted había metido dos kilos de coca ahí adentro No, claro, la vez Fue la vez que sacamos cosas de mi carro para venderlo e ir a comprar el otro Exacto Guau, Maric, pero usted sabe que no es culpa mía Fue... No, no, sí, no, yo entiendo Uy, 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 pero qué, ¿cuánto le dieron por eso? No, hay un añito hermano ¿Un año solo por dos kilitos? Sí, dos kilitos hermano y... Marica, pero... Sí Y por haberme metido ahí, pues no me habían llamado Pero si se volaron ellos o no Oiga, se voló Oscar hermano y cómo le parece que se entregó a la hora Se entregó a la policía hermano, o sea que me sacrifiqué en vano No me la contes ¿Y cuánto le dieron a él? Ah, también una horita De un añito Un añito, ok Bueno, pero ya está ahí Y robando mil en una tienda, ¿esí o no? Es como pendejo Sí, hermano Mil No, pero era que eran helicópteros Ah, ¿cómo así? ¿Ustedes iban en helicóptero? Sí, señor Ay, Dios mío, bendito, santísimo, protégeme Ay, Dios mío, ustedes están muy locos, weón Yo no de ustedes, ¿por qué tan locos? Venga, si va a tocar ir quitándole los deditos a Oscar Me va a tocar quitarle un dedito a ver cuál es la huevona Nada, por robarse mil cagados Sí, sí Bueno, no hay otro dedito Bueno, nada, por aquí llegando apenas y con ganas como de mudarme De aquí del Davies o Mime para otro lado ¿Vos qué pensás? Hágale, hombre, sí, eso por allá es muy peligroso, hermano Y por ahí están enemigos, los enemigos están ahí al lado Sí, sí, por aquí mantiene mucho, hermano Los veo uno por ahí todo ñarria Y uno así como con clase y estilo Porque usted sabe que yo tengo estilo y tengo mucha clase Sí, 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 hombre Sí, sí, sí Y entonces Mano, no sé, eso era lo que estaba viendo Porque Beanwood no me terminé de convencer, ¿eh? Podría ser Pillbox O O la que queda por ahí por Por el banco, por el de abajo ¿Cómo se llama? Adams Uy, no, hermano Eso es ya una ratonera, ¿oyó? ¿También una ratonera? Sí, hermano, eso es lo más barato de aquí en la ciudad Y para allá pega toda la... Ya, ya, ya En la ciudad, hermano Ey, otra cosita ¿Cómo te ha ido estos días con el son, güey? Que lo tengo en periodo de prueba ¿Qué pasó? ¿Pero se ha portado bien estos días o no? La verdad no lo he vuelto a ver, ¿viste? Tiene miedo, tiene miedo Sí, sí No, pero Sí, sí, él sabe que está caliente Pero pille que hizo la vuelta de la vieja esta de April Que le habíamos puesto Sí, sí, sí ¿Para qué vamos a hablar mierda? Ahí sí se lució el pelado y se consiguió toda la data Sí, eso sí, hombre Eso sí, ahí son punticos a favor No, nos vemos enseguida Yo voy a ver los apartachos Le cuento cualquier cosita Y nos vemos por allá Listo, listo Hágale, pues Listo, la mejor, hágale, pues Un abrazo, chao Buah, es que puedo dejar este apartacho como bodega O lo puedo montar como una mini oficina O algo de trabajo Y dejar el otro como casa Uy, hermano, que me lo lambro Perdón, perdón Uy, pero ve al otro Ese man es bruto, hermano ¿Bruto? Con B de burro El de 300 es bonito ¡300! Hoy gana Hoy gana 300.000 Yo con 12.500 Vine con 12.500 No, este no lo compro Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, aquí Aquí, 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 aquí Vale, 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 vale No, 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 que tú lo tienes, pequeño Que va 353.000 Hace una llama al banco Operadora, ¿puedo ayudarle? Sí, me envía cuatro señoritas acá a mi apartamento Claro, oíste, Martín No, estaba viendo Cuénteme Y, pero no, o sea, no está caro Vale 360.000 Barato, hermano Sí, está Está barato Ya lo otro es que como yo tengo la plata en Bitcoin, hermano No me alcance Sí, sí Tengo que cambiar el Bitcoin Pero aquí, ¿usted conoce? Es que un Juan ¿Usted qué es? ¿Juan qué? ¿Juan qué? Un Juan ¿Usted qué es, hermano? ¿Cuál es el apellido suyo? Tocarruncho, hermano Tocarruncho Lo conoce Sí, porque él dijo que me los iba a prestar Entonces yo sí puedo confiar en él Que después no me cobro intereses al 200% Sí, sí, sí Pero ese los cobra, pero hágale No, me entiendes, no cobra Hágale que el hombre Hágale que Juan Sí, dijo No, mi hijo No, yo de los premios Que lo regala Y yo no, padre Yo así regalado no Si me los presta, sí Pero que no, que no Y yo, bueno Prestado Oiga, Elkin No sé si quiere acompañar más al mercado Sí, sí, sí Eh, ¿dónde nos vemos? Estoy aquí afuera del trigo Me están esperando Ah, yo también No, pero entonces vamos Hágale Bueno, ¿y ese viejito de Damián Que ya casi está que estira la pata, o no? Yo creo que sí, hermano Porque como que no ha venido No, bendito Eso debe estar por allá en una cama internado Oye, a ese viejo le acube y lo mata Sí Uy Yo voy a pelear, que chame Ahorita me mueve Don Pablo Esa burrita es bárbara Voy, voy, voy ¡Ojo! ¡Ojo! Sanma, llevamos una hora y veinte De directo Aproveche y compre municiones ¡Ah! Veintitrés mil tsunami Uy, pilas Uy, pilas Uy, pilas Ah, gonorraki no está el machete, perro Buah, este cuchillo está melísimo Monohombre Bueno, aquí es calientica la cosa, ¿no? Sí Me gusta Yo aún ni siquiera he trabajado la primera vez en taxi, hermano La próxima me pongo la diez y trabajo un ratico ahí como para aportar algo Hágale, hágale, hágale Hágale, hágale Y no guste ese hermano que siempre nos pegó duro Sí, sí, sí Sí Nos pegó duro, hermano Bueno, yo le meto a la música, ¿no? El día de hoy estaba, hacerme un conciertico Fuente Sí, yo me acuerdo tanto ¿Me acuerdas a veces que se fue a visitar usted? Dio, mi hermano que nos estaba cantando ¡Oh! Sí, sí, sí Que estoy por allá con Dios Me dejó un ratico Uy, uy, uy Sí Que me estaba echando unos prohibidos ¡Bah! Me gustan las altas Así la chaparrita La guardia así flaca Así la chiquitica Soltera Así divorciada Me encanta todo ¡Bah! Sí, sí Yo me acordé Me acordé Piña el carra Martín, ¿se vio como un pulso del carro? Claro No, no lo he visto Ahorita me lo muestro Le muestro como puse ¡A belleza! Venga, hay quien Eh, quiero hacer una entrevista a usted, hermano Podría ser interesante Si quiere ¿Tenemos algún dato de él? ¿Qué información tenemos de él ya? ¿O qué? No, el hombre ya Ya sabes La organización del novio No sé si tú Entonces te lo conoces No vive Tintín ¡Ah! No me la contés Creo que una vez lo vio El hijo puta Con el que se iba a casar Epa, epa Ese mismo Pero se casó O no se casó al final Ni idea, hermano No tengo idea ¿Y la culi suelta Esta de Tintín qué? Anda por ahí En Cartagena ¿En Cartagena? Lo que es la plata Juan, a mí no me alcanza Y no pa' tolú No, marica Nos tocó salir ya De afán No, ¿y mi canción qué? No, ese ni una de ellos, eh No, no, ahorita Dígame, ¿cómo es una de los Visconti? No, no, yo la voy pensando Y ya ahorita le digo Hágale, ves Eh, Terry ¿Usted sabe dónde está la represa? Eh, la represa O sea, allá arriba En la mitad No, usted Martín, yo los puedo dirigir Si no es problema alguno Ah, listo, listo Por favor, Apolo Eh, vayan allá Ponen la sillita En ese cuartico Hágale, vamos Y yo ya le llego Listo, con el patín Listo Mándeme la ubicación Dale a ver Que hay que trabajar, hermano No puedo mandársela Pero Apolo sabe Apolo sabe Ah, Terry va en carro Vale Os sigo, Apolo ¿Qué le decimos? La cosa es ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos al man Para que Para que se asuste? Buah ¿Quién se acuerda Que por aquí estuvimos Una vez? ¿Quién se acuerda Que por aquí estuvimos Hace poco Eh, que nos estuvimos Volando en la moto Y nos quedamos sin gasolina Bajando Hijo puta, eh Ah Dios mío Aquí nos cogieron En la moto Venas, primo Baje, baje Que lo están esperando Jingo Jingo veo Jingo veo Jingo veo Guay Jingo veo Guay Que más, hombre Buenas, buenas ¿Qué más? Buenas Un gusto Volverlo a ver, hermano Ah, sin más Gracias Hoy por fin voy a dejar A la Tintín sin marido Estoy pero feliz De verdad ¿Cómo es que este huevón Me la saca de la vagabundería? ¿Mmm? No, claro, claro Hay que Oiga Voy por la cajita de herramienta Vaya, tráigame la cajita A ver si la vamos a necesitar ¿Qué es lo que hace usted Qué caballero? Cuente a ver Yo, no, pues ¿Con qué intención Lo tenemos por aquí de visita? En este momento Estoy desempleado Sí Yo Estudia con empresas Estudia con empresas de taxi Estudia con empresas de seguridad Y pues Y pues nada Conocí al señor Martín Gracias a Tintín Y pues Ahí como quiero Es como un trabajito Yo digo Bueno, por favor ¿Y qué sabes hacer Con esto que tengo yo en la mano? Con eso, no Pues Lo que le digo es mentira Aprendo rápido Lo que usted me ponga a hacer ¿Y qué tanto Resiste el dolor? Porque es importante Usted nunca sabe De un accidente Por ejemplo No, me pico un zancu Y me duele Empezamos mal No, mentira Papi Yo he duro como la roca Sí, pues vea Si es duro como la roca Hágale Puedes córtelo un pedacito Ahí de A ver si es duro como la roca Venga a ver Venga O le organizo el peinado ¿Qué decís, Pablito? Le va a tocar Manos Pelicelo Ahí a ver ¿Y organizamos el pelito? Ya la veo en la organización Para los que me la llevaba Que decís Sí, el peinado me he hecho Me cortó un pierdo Ay, hermano La gente que no es La gente que no es Decidida Y la tiene clara No me convence a mí, Martín Y si le hacemos un piercing Cuéntenos, Paco ¿Cuál es su respuesta, hombre? Para que nos pruebe finura, hermano Yo quiero ese disco Que es mi hermano Para mi colegio Uy, bueno, Rhea ¿Cómo ha sido, Martín? Prueba de finura Pero este pequeño, hermano Ese no lo necesita Es el que menos usa Y el que menos va a extrañar también Tintín Aunque él ahorita se estaba quejando De que tenía tres piernas Que le estorbaba una Lo que él decía también Yo ahí no me meto No, pues yo hoy día estragale con la surda Uy, colorrea Uy, colorrea Uy, me estás azucando la sangre a ti, mendo Uy, colorrea Uy, mendo Me pasó sangre en mi cuerpo, mendo Ay, colorrea, Tiling Uy, colorrea Yo tengo una Agarra ahí mi hijo Pa' que ponga la mano Ponga, hermano Ponga ahí Ponga, hermano Listo, Paco, hombre A ver, Paco No, como ayer, hermano Que le quitaba el dedito Ahorita con quién le limpia el culito No, me pongo en la derecha No, me pongo en la derecha, hermano Me pongo en la derecha Tranquilo, hombre Que no le hace falta a Edo Pa' lo que va a ganar de plata Ahora le manda a poner cuatro de esos Y de oro De oro De lo que vea Dios lo oiga Dios lo oiga, señores Muchas gracias Así es, mijo Don Elky Cuente Vamos a hablar una cosita Porfa Venga, a ver Ágale Me va a hablar de Tintín, ¿cierto? No, pues, de ella no Pues, más o menos A ver, venga, a ver Con confianza No, es que No, es que Marica Oscar Sí estaba contando como esas cosas Y pues, usted sabe Cuando uno está tragado Y toda la vuelta Como que Como que sí, tal Entonces, sí No, pues Usted sabe, pana Pues yo soy firme O sea, yo soy firme Con las Con las relaciones Y todo Yo no soy así como decía Como Oscar Que va con otra, no Yo Y tengo ojos pa' una Es pa' una Entonces, claro Como que Como que marica Como tirando mierda Y entonces, de pronto Como que cositas Sí, el pirobo Es tirando salseíto Yo ya me lo conozco Yo ya me lo conozco Y si usted me dice Que le hablo mal de mí Le creo Le creo Porque no es la primera vez Y siempre trata como De meterme en problemas Y eso es lo que tenemos Que hablar con Oscar, hermano Cuando esté por aquí Hablamos con él No me preocupe Porque siempre es como Tratando de tirar mucha mierdita Y es como siempre Con la recochita encima Sí, no El marica Yo estuve con el marica Esa vez Y me cayó re bien El marica re bien Sino que sí Pero muy loco O sea Es que yo Es que si yo Con la vieja Soy muy entregado Entonces así como si Pues amablemente Papi Lo entiendo Lo entiendo Y tranquilo Que yo ya he hablado Con Tintín Y Tintín He hablado con Tintín Y Tintín También es firme con usted Así que Por ese lado Esté tranquilo, papi Cuando una mujer dice Que no quiere No quiere Y ya Ya está, mi viejo Sí, es que nosotros Nos íbamos como muy en serio Con lo del matrimonio Y todo eso No, y qué pena ahorita También por lo de Pues Como la respondí ahí Y todo Yo quiero estar bien Tranquilo Que todos llamamos parceros Y tontes Qué pena Qué pena ir con eso También que me dio como cagada Tranquilo, hombre También puedes hacerlo nervio No me preocupe, mi hermano Yo soy despreocupado, la verdad Por mí no hay ningún problema, Paco Vamos para adelante, mi hermano Vamos a trabajar Bueno, ¿y qué? ¿Qué están haciendo por acá, muchachos? Estamos dándole la bienvenida, Paco Mira cómo le jodó la mano de bonita, eh Míreme la mano Ay, qué puto Le cortaron un dedito Efectivamente Pero ojo Ojo, Damiro Que usted sea que nosotros no vivimos así Él Se ofreció Para mostrar su fidelidad Sí Si tocaba con un dedo Pues luego me pongo uno Que pueda mover Oiga, pero ahí la perjudicada es Tintín No, le cortamos el que menos le perjudica Sí El meñique Eso no sirve para nada Además el presume de tres piernas No sé qué tan cierto era eso Es que queremos hacer Es que queremos respetarnos ¡Llego! Venga Que ya llegó el hombre aquel Vamos a conocer al cabo Voy a poner modemotes para que no jodan Ya está Mientras tanto Hola, qué tal a todos Bienvenidos, amigos Aprovechando que me deportaron Me fui para Colombia Huele pericos De ahí a Cuadrar unos negocitos que tenemos Uy, ¿quién es toda esta gente? Señor Fabio, hermano Los socios, señor Nuestros socios Los socios, hermano Señor Enquil Paco ¿Estás bien o qué? ¿Qué más? Mucho gusto Con Fabio Me mucho gusto, hermano Eh, cómo me le va Mucho gusto Fabio Leder Jiménez Bueno, ¿ustedes qué buscan? Nosotros ¿Qué le digo, hermano? A nosotros, no sé Ah, como dice usted, hermano Directo al grano Ah, nosotros queremos salir Adelante, hermano Quería decir, como un tipo de alianza, hermano Yo no me quiero meter en problemas con ustedes Pues tampoco quiero que ustedes Me metan en problemas con nosotros ¿No entiendes? Lo entiendo Lo entiendo Pues nosotros manejamos Los que los barros bajos En... En... Cuestión de... De ventas De armamento De droga Y todo lo que tenga que ver Bueno, eso es inmediato, hermano Aquí el que no da riesgo No gana Son momentos que tenemos Tres bloques Acá Y en uno le están dando plomo Ahorita Me boli ahorita Cuando el día te dije Que estaba bien la policía Me boli Está bien, bien, bien Vendí ya, hermano Me gané una platica Vendiendo a toda esa gente Yo les puedo ir a presentar Todos mis socios Y pero... Pero ustedes me van a meter Como al negocio Haceme competencia No tienen que ir a vender En los momentos Donde estamos nosotros ¿Qué me entiendes? Sí, sí, sí Por eso, don Fabio Pues le dice El llamado Hombre Yo, como le digo No nos queremos Intrometer mucho Ahí en su territorio ¿Sí me entiendes? Sí, en el reto Perfectamente Sí, nosotros tenemos Muestro territorio Por acá por el norte Hermano Nos vemos por acá Por el norte La ciudad Sí, don Fabio Más bien Si de pronto Creando la alianza Pues obviamente Podemos cubrir más zonas ¿No? Más zonas del territorio Ya estaríamos nosotros Y ya estaría pues usted En sus territorios Pero ya con esto Pues usted tendría También un apoyo De nosotros Para, digamos Quizás Poder Sabalguardar Los territorios Que de pronto Le ha sido No le ha sido Tan fácil acceder Pues ya serían Muchos más Sí, claro, claro Yo Yo necesito Expander el negocio Yo tengo un socio No sé si ustedes Conozcan De pronto Han oído De York York Y ese hermano La verdad no No me suena Semana es un duro Acá de la ciudad Que maneja Todos los negocios Pero pues Es uno de los duros Hay muchos o más Y pues Queremos expandir Pues Todo el Territorio De San Andrés Otra cosa Ustedes si tienen Problemas Con alguien Nosotros vamos Y lo mandamos A visitar Legarda No se preocupen Si usted necesita Que gracias a alguien Y no quiera suciarse Las manos Yo tengo Los negros Del barrio Que esa gente Hacen todo Cobran barato Y bien eficaces Exacto Bueno pues Entonces Por otro lado No va a haber Problemas Siempre y cuando No se nos metan A hacer la competencia Y a competir Con los otros Y a vender Más barato Que nosotros No 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 hermano Hombre Solo por protección De los jugadores Y personal No y la verdad Don Fabio Esta es una O sea mire La organización De nosotros Es una Una organización Seria Menos Oscar Imagina donde estuviera Óscar aquí Ya le hubiera pegado Un track Y le hubiera tomado Las gafas Y el sombrero A parear A hongeriar Ni nada De eso Sino realmente Ya le hubiera tomado Las gafas Y el sombrero A mi me preocupa El respeto A mi con todo respeto Me preocupa Un poquitico Huevón ¿Dónde está ese huevón? De verdad Marica Le tumba algo Me muestren finura Y todo bien No va a pasar nada Que van a poder Trabajar tranquilamente Por la ciudad Sin que Le hagamos daño Listo Ok Vale pues Camine para Marica Si quieren Vamos 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 pues